Queridos amigos, estimados vecinos, permítanme ingresar a vuestros hogares en esta significativa fecha de Navidad para desearles a cada uno de ustedes dicha y prosperidad, que se fortalezca el amor en vuestra familia, la sinceridad, la fraternidad para que reine el amor y la dicha en cada uno de vuestros hogares, fortaleciendo la familia Asimismo, para el año 2012, quiero expresarles a cada uno de ustedes los deseos de ventura y éxito que sus proyectos alcancen la cúspide y logren vuestros objetivos